Días atrás se hizo un concurso de pintura de parte de la comuna de Almolonga y otras instituciones educativas que promueven el arte y la cultura. En esa actividad concurrieron jóvenes y analizaron el medio ambiente en la actualidad y cómo lo deseaban ver en un futuro, para esa conciencia en el cuidado del municipio de Almolonga. De esa forma se seleccionó al cuadro ganador y hoy por la mañana inició a realizarse dicho mural, que servirá para hacer conciencia en el cuidado del medio ambiente. Sí, acá en el municipio de Almolonga hicimos la Coordinación Municipalidad y la Red Catnaval, una asociación de jóvenes que está apoyando bastante y ellos hace 15 días exactamente hicieron un concurso de dibujos acá en la municipalidad. El propósito fundamental es de concientizar a la población de Almolonga para que ellos quieran el medio ambiente, respeten el medio ambiente y sobre todo valoren, porque muchas veces se tienen las cosas de la naturaleza, pero nosotros no las sabemos cuidar y es por eso que la municipalidad ha estado tocando los corazones de las personas para que ellos se concienticen y también evitemos esos desastres que se han dado aquí en el municipio. El día de hoy pues el joven plasma ya en una pared lo que fue el dibujo que en ese entonces él realizó. En cámara Gerson García informa para La Verdad de los Hechos, José Diego Puak.